Hola que tal amigos bienvenidos a zona fantasma yo soy fantom y aquí les traigo otro episodio de minecraft no no es minecraft ya la costumbre ustedes me entienden verdad me están diciendo sólo juegan minecraft nos gustan tus vídeos de minecraft pero sólo juegan minecraft y es porque no tenía capturadora ahora estamos estrenando la capturadora a ver qué tal espero que les guste vamos a jugar juego de armas gun game en black ops 2 la cop 2 ya quisieras en black ops desempolvando el juego entrenando un poquito para el nuevo juego de black ops 2 que ya falta poco ya va a salir ya lo siento aquí en mis manos y me matan pero bueno chavos espero que les guste ya van a estar viéndome jugar un poquito más diferentes cosas estar jugando aunque suene sucio pero sí a ver este es uno de mis juegos favoritos este juego de armas gun game me encanta porque puedo jugarlo completamente solo lobo solitario y la idea aquí es bueno para los que no saben vas a usar 20 armas el primero que usen las 20 armas es el ganador cada vez que matas con a matas a alguien con una arma te pasa a la siguiente arma si alguien te acuchilla entonces te que te retrocede un arma o sea te regresa al arma que estabas usando antes entonces hasta ahorita vamos bien vamos en segundo lugar esperamos llegar al primero a ver dónde están este mapa me encanta porque está pequeño especialmente para para este tipo de juego sale excelente es lo mejor que hay uy no 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 tercer lugar vamos si se puede fanto si se puede voy por la cuarta arma vamos por la cuarta la cuarta ahorita sí ahorita mato al que se me atravese se me atrás se me atravesó ese no qué pasa me retrocedieron un arma no puede ser a ver dónde eso es una de las cosas de que hay algunos que no saben y este juego se trata de dispararle al primero que te atraviese no acuchillar no acuchillar no acuchillen por favor a ver no hay nadie aquí campeando lo bueno de que en este modo de juego no hay granadas ya saben que este este mapa se se es muy muy probable de que siempre que lo juegues en otro tipo otra vez siempre que lo juegas en cualquier otro modo de juego lo primero que vas a sentir es una granada vamos 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 bien bien vamos que la si se puede vamos a segundo lugar estamos en tercero ok uy vente 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 no que puntería oh no puede ser y me acuchilla ese tipo de personas son los que no deberían de estar jugando este juego a ver vente tú vente ok vamos bien vamos bien a ver uno más uy el de arriba eso no si a veces cuando no tengo nada de buena puntería no les doy pero a veces me hasta me sorprendo de la puntería que tengo ay donde están donde están uy atrás lo sentí atrás donde donde segundo lugar segundo lugar tercer lugar tengo que pasar a primero rápido vamos si se puede si se puede ok ya había uno ya había uno uy se me va se me va se me va se me fue se fue uy está bien donde vas más adelante más adelante vamos a estar jugando con ustedes y bueno vamos a estar jugando con ustedes aquí en black ops para que bueno ustedes también puedan salir los videos quien no quiere salir verdad entonces más adelante pendientes a twitter y facebook porque ahí les voy a estar diciendo cuando voy a estar jugando para que se conecten al playstation 3 y rápido vamos a jugar entonces yo lo voy a estar avisando siempre voy a avisar por facebook y twitter por los dos al mismo tiempo así que no hay problema si no tienes twitter y si tienes facebook o si solo tienes facebook y tienes twitter o la idea es esa pero la cosa es de que les voy a avisar a los dos estén en twitter o en facebook yo les aviso para que juguemos uy atrás atrás no otra vez uy vamos vamos no te vayas bien 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 uy alguien ya tiene el arco eso no está bien eso no está bien vamos vamos dale no estoy campeando estoy protegiendo el área estoy protegiendo esta área no viene nadie donde están casi siempre esta área es donde se vienen los demás uy no saludos a gastón gastón 200 puede jugar si vamos a jugar más tarde ahorita tengo que ganar esta partida vamos eso a los dos ahorita viene lo difícil porque soy malísimo con el sniper soy malísimo no 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 estoy acostumbrado a jugar con sniper se dan cuenta no estoy acostumbrado hit marker para más desgracia hit marker si es un sniper debería ser bastante fuerte y matarlos de una sola bala pero no puede ser que pase esto aquí vamos donde están aparezcan aparezcan yo los invoco ahí está no no puede ser no le di no me acuchillaron que les pasa estos no saben jugar es que este juego se llama juego de armas no juego de cuchillos juego de puñales aquí está no que te pasa ya me quiero salir no porque en segundo lugar no muere no no se murió me murió si no fuera porque porque me han acuchillado tanto yo creo que iría en primer lugar ahorita y no ya se hubiera terminado el juego ya hubiera ganado yo oh no le di uy vamos vamos dispara 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 no me la pegó no me humillan ah la madre que los reprodujo donde están cuéntenme abajo ustedes en los comentarios si les ha pasado alguna vez esto que siempre anda alguien acuchillando y acuchillando o cuéntenme si ustedes son los que acuchillan también uy muérete ahí está bien headshot no no headshot no que te pasa porque a mi uy vamos muérete muérete no 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 le di bueno chavos esto fue black ops en nooketown jugando el juego de armas espero que les haya gustado me dieron una recontrahumillada por toda la partida pero bueno si no hubiera ganado yo ahí estoy yo bueno likes y favoritos recuerden dejen sus comentarios y si tienen facebook y twitter los links están abajo en la descripción yo soy fantum y nos vemos para la próxima espero no topármelos en este juego y que me acuchillen así que bueno para la próxima los invito y jugamos unas cuantas partidas nos vemos y y